Los familiares de un ciudadano originario de la comunidad de Los Encuentros del municipio de Yalahuina piden a las autoridades policiales justicia para que la muerte de su pariente no quede en la impunidad. Los familiares de Denis Vázquez, originario de la comunidad Los Encuentros, sector Villa Lucinda, ubicado en el municipio de Yalahuina, están pidiendo a las autoridades policiales para que la muerte de su pariente no quede en la impunidad, porque ya han pasado un mes y no se sabe cuáles fueron las circunstancias de cómo éste perdió la vida. Ya va de un mes que no sabemos nada, no nos dicen nada, nosotros queremos saber qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ya no nos han dicho nada. A él lo mataron y el asesino anda libre y queremos darlo cuenta, saber quién lo hizo. El oxiso estaba a la orilla de la carretera panamericana, a pocos metros de llegar a su casa de habitación. Sus familiares sospechan que éste fue que lo asesinaron, porque al llegar al centro hospitalario llevaba golpes en su cabeza, como que si fue que le dieron una pedrada. Sí, es asesinato ese. Nosotros estamos seguros, un 100%, porque no lleva a otro motivo de que haya sido un carro, ni quebradura, nada de eso. Entonces nosotros lo que pedimos es que no se quede así, que se haga justicia. Pedimos que no quede impugna la muerte de mi hermano, porque lo mataron a él y queremos justicia. El cuerpo de Vázquez fue encontrado por una patrulla policial, quienes lo trasladaron al centro de salud de Yalagüina porque iba con vida, pero llegando al hospital de Somoto, éste falleció.